...campo de juego, repone Gordillo, a Muchastegui, Enrique, le tiene a Morresi, hace la personal y el quite de Melgares aprovechado por Rabina, que lo habilita a Graciani, Graciani... ¡Peral! ¡Peral para la boca! ¡Peral para la boca! Ruggiero derribó cuando ingresaba con buenas posibilidades, antepumpido, y a los 33 minutos... ¡Claro! ¡Peral para la boca! ¡Que es enganchado! Su jugador, Graciani, por Ruggieri, no duda, lustó y es penal para la boca. ¡Clarísima falta! ¡Un pelotazo muy bien puesto a espalda de la defensa del River! Graciani, que la mata perfectamente, era gol. Había sacado de encima prácticamente también a Pompidio. La acomoda esta fusa, ahora viene Graciani. Graciani, número 7. Pompidio lo mira, toma carrera, tiró... ¡Gol de boca! 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 ¡Pelga 33-50! Graciani, de penal, el clásico. Vibra de emoción, toca 1. River 0. No le dio ninguna Apoyo, le da Pompidio. Vamos a tener enseguida la reiteración, personal 2. Aquí está. Le pega violentamente a la pelota, Pompidio se fue, en su derecha, prácticamente recto. Y hoy el disparo, 1 para Boca, 0 para Ruggieri. Lo merecía G., Boca. ¡Gol de boca! 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 Como entra Gracián, explíquense nuevamente la repetición, vio lento al centro del arco, bate a Pumpido que se había jugado sobre su derecha. Algo le dice al faro, contemos seis hombres en la barrera de Boca, ahí, ahí, un poquito más al costado, aplaude Gatti, dice que está bien, quédense ahí. Ahí, Gracián y adentro, hay seis hombres en la barrera, peligrosa indica Ruto, tiró, tiró directo bien, ha marcado peligrosa Ruto. Queda habilitado Bordillo, peligro, peligro, gol, al faro, gol de River, gol de River, gol de River, gol de River al faro. Cuarenta y cinco minutos, la habilitación de Bordillo, y el faro con toque suave pone a River, Boca, uno, uno. Muy buena jugada del número cuatro de River, jugaron a la posición adelantada, los hombres de Boca, ahí está habilitando el último hombre, no hay upside, Bordillo que la toca hacia atrás y al foro se empata el partido, no hubo posición opcional.